muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en sin censura televisión llegó el momento de la mesa de investigación contralínea sin censura y ya tenemos para ello aquí en nuestro estudio de sin censura a Sosimo Camacho nuestro amigo nuestro colega director de la edición en contralínea Sosimo muy buenas noches cómo estás qué gusto saludarte Luis Guillermo es un placer estar contigo soy editor de eres editor no eres el coordinador bueno coordinador de edición de la revista impresa excelente pues ahí está mi querido Sosimo hoy con un tema híjole híjole fuerte Marcelo Ebrard y sus viajes en jets privados cómo está el asunto así es Luis Guillermo pues en efecto hemos tenido información que revelan que Marcelo Ebrard pues desde que era secretario de relaciones exteriores se estaba moviendo en jets privados y pues algo que sí llama mucho la atención toda vez que el presidente de la república ha hecho sus giras por todo el país en vuelos comerciales y mientras tanto pues su secretario de relaciones exteriores pudo estar por ejemplo en viajes de lámpago en un mismo día en tres ciudades del norte y del centro y del sur de la república mexicana precisamente porque pues tiene esa posibilidad de transportarse mediante jets privados y además en un fin de semana en el que se lo aprovechó para actos proselitistas en ese momento para el conjunto de morena estuvo precisamente por ejemplo en el cierre de de campaña de Delfina Gómez y estuvo ahorita entraremos a los detalles en donde ha estado pero lo que pudimos ver Luis Guillermo estuvo en Michoacán estuvo en Coahuila ese mismo día lo que pudimos ver Luis Guillermo pues es que sí de manera de que trató de ser incluso pues en el anonimato pero bueno pues nosotros tenemos los documentos y también los testimonios del oficiales que vieron a Marcelo Ebrard precisamente ahí pues en subirse a estos a estos jets y tenemos también los documentos los plan los planes de vuelo tenemos tenemos también el uso los documentos que amparan el uso de instalaciones en el en hangares también por supuesto privados que dan cuenta precisamente de estos viajes de Marcelo Ebrard esto esto es muy muy delicado en términos informativos pero también en términos de una política pública porque como bien comentas el presidente de la república fue muy claro en ese sentido los que se tengan que mover que se muevan en en aviones comerciales incluso una secretaria de estado pues tuvo que renunciar al principio del sexenio ya ni siquiera por usar un avión privado sino por detener un avión comercial unos minutos para poder subirse a tiempo estamos hablando de un asunto sumamente grave así es toda vez que pues está violentando de manera clara una es una instrucción del presidente de la república y también porque esto da para mucho en qué sentido Luis Guillermo pues no es nada más de que al propio presidente se le hubiera ocurrido decir hay que moverse en vuelos comerciales en primer lugar está hablando de que es un gobierno que promueve la austeridad la rendición de cuentas que está en contra de los privilegios que pudieran tener algunas personas por los encargos que tienen eso por un lado y por otro es también hay algo que queda todavía por verse con respecto de esta investigación podemos comprobar que marcelo obrar utilizó estos estos jets privados de aerolíneas ejecutivas eso es el nombre de la empresa dueña del jet y también las instalaciones hangares privados de rayet otra empresa pero lo que todavía no sabemos Luis Guillermo es quién pagó estos viajes si es que fue el erario público recursos de la secretaría de relaciones exteriores si es que fueron recursos privados propios de marcelo que podría ser una posibilidad o si también fueron favores y te voy a decir aquí entre comillas desinteresados de estos de estos empresarios dueños de las aerolíneas alguien tuvo que haber pagado esto y me parece que precisamente por eso ya lo comentabas es importante porque pues también aquí se ven los amarres político empresariales que algunos funcionarios desde la posición que tienen empiezan a generar no tenemos no tenemos en este momento información sobre cómo se pagaron estos taxis aéreos no los tenemos obviamente pues ya ves que marcelo ebrard no quiere hablar con contralínea por algo será pero la verdad es que marcelo ebrard pues no no ha querido dar la cara sobre ningún asunto prácticamente de los que pues ha documentado contralínea y que en un ánimo de confrontar la propia información pues se le ha buscado no entonces en ese sentido no sabemos quién nos haya pagado lo que sí podemos asegurar es incluso tenemos la matrícula del propio jet que en una ocasión perdón en un en un fin de semana utilizó marcelo ebrard como ya te decía luis guillermo se llama esta empresa aerolíneas ejecutivas que es la dueña de este jet y se utilizaron instalaciones en hangares de rayet esta esta empresa que pues en pleno ejercicio de funciones como secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard utilizó y tenemos que el último fin de semana de mayo que podemos comprobar con documentos el entonces titular de la secretaria de relaciones exteriores pudo asistir a mítines en saltillo coahuila morelia michoacán y toluca de lerdo en el estado de méxico de hecho el mismo sábado 27 pudo estar en las tres ciudades en el mismo día pues y pues tales apariciones de relámpago en efecto pudieron haberse realizado pues ni más ni menos que por la utilización de un jet que decimos de una de una vez si quieres luis guillermo es el jet con matrícula x a mbd y esto lo obtuvimos de el mapa de radar de seguimiento de vuelo en tiempo real esto obtenido de flight radar 24 y precisamente este jet con matrícula x a guión mbd es el que se utilizó y que pues están los documentos ahí y que pudo utilizar precisamente marcelo ebrard para estos viajes salió según lo que estoy leyendo en la información de de contralínea este vuelo este vuelo de large jet setenta y cinco x a mbd salió de toluca a las ocho cuarenta y cinco de la mañana rumbo a saltillo y una hora después una hora veintitrés minutos después aterrizó aterrizó en coahuila esta circunstancia sócimo tiene dos implicaciones si se pagó con recursos públicos estamos hablando de una irregularidad si está pagado con recursos privados estamos hablando de una irregularidad cómo está el escenario en ese sentido así es y si estamos y si y si fueron unas entre comillas aportaciones de los de los empresarios pues también estamos hablando de una hecatombe no en realidad digamos como se le vea pues es precisamente algo cuestionable tan sólo porque hay una directriz del propio presidente de la república y de otra cosa luis guillermo que nos hablaría de una simulación una simulación en qué sentido en que se es parte de un gobierno que tiene como bandera principal la austeridad y que pues a escondidas se hace otra cosa me parece que eso es lo grave también de este asunto porque por un lado se simula que se comulga con la propia austeridad y por otro lado pues en realidad a escondidas porque por ejemplo es para poder abordar estos hangares pues se hace en estos hangares se hace pues en anonimato de hecho el anonimato es otra de los servicios entre comillas que estas empresas ofrecen a quienes utilizan sus taxis aéreos eso es parte del servicio de que tú no de que no vas a abordar donde la gente te vea de que vas a estar desde que prácticamente este vuelo queda entre la empresa y tú de hecho tienen de manera muy clara estas indicaciones de no revelar entre me refiero empresarialmente quienes son sus clientes entonces bueno en este sentido contra línea documentado esta situación y por eso nos parece grave Luis Guillermo porque pues parecería estamos hablando estamos ante una simulación y de hecho el propio marcelo obrar obviamente no dijo llegué a estos vuelos en jet pero él mismo se encargó de generar la propia sospecha entre quienes investigamos porque pues él publicó en sus redes sociales en la mañana en un lugar una dos horas después en otro lugar tres horas después en otro lugar y ni siquiera hay vuelos comerciales que hubieran podido acomodarse a esta a esta situación de entrada esa fue la primera pista en realidad como le hizo marcelo obrar para estas apariciones relámpago en un mismo día en tres ciudades cuando sería muy complicado que ajusta que ajustar a eso con vuelos comerciales entonces y él mismo se encargó decíamos de publicitar ahí se le ve con una guitarra en michoacán se le ve en un meeting con delfina se le ve también pues allá en saltillo entonces él mismo pues es el que dio cuenta en este afán proselitista también pues de decir que estaba en estos tres lugares no estaba en esta dinámica una necesidad pues de movilidad de si no se podría argumentar de alguna manera digo pensando un poco como abogado del diablo que ebrard pudiera argumentar que era la única forma de llegar a todos sus compromisos etcétera y que se vio en la necesidad de contratar estos servicios pues yo creo que eso es lo que podría argumentar y podría decir y yo los pagué no en tal sentido el asunto es que el asunto a ver el asunto es muy importante por este punto en ninguno de los reportes de gastos que presentó a lo largo de estos recorridos nacionales marcelo ebrard y pues pensó al semanalmente se hacían por orden del ine este presentó ningún dato relacionado con algo como esto pues estamos hablando de que más allá de por qué los usó como los pagó pues no tenemos el dato de que él revelara esta utilización es decir hay una mentira o un ocultamiento así es totalmente es que ese es el asunto prácticamente porque también si él en su momento lo hubiera revelado hubiera chocado con la propia directriz no solamente del presidente de la república sino de morena decir nosotros somos un gobierno austero que no hacemos uso de este tipo de privilegios y viajamos entonces en de manera este comercial pero aquí el asunto es de que me parece que por eso él no lo anuncia lo oculta y otra cosa tampoco había necesidad de viajar es decir no es que uno dijera bueno es que por su papel de secretario de relaciones exteriores que en ese momento tenía debía por asuntos de trabajo trasladarse allá acá y acuya el asunto es que esto si ocurrió en un fin de semana pero no tuvo que ver con es que es algo que forzosamente tiene que hacer él quiso estar en estos tres en estas tres actividades porque finalmente también por lo que vemos pues ya estaba promoviendo su precandidatura a la presidencia de la república por morena él quiso estar en estos en estos en estos lugares armó tu propio es decir pues no es de que algún imperativo de trabajo de relaciones exteriores le implicaba hablar con algún cónsul etcétera estar ahí no en realidad pues fue a eventos a mítines de promoción política de morena y del mismo entonces en ese sentido por eso de que no fuera algo imperativo y por eso decíamos pues a lo mejor que nos explique y diga pues yo lo pagué con recursos públicos aunque me parece que de todas maneras sería una irregularidad en el sentido en el que fue algo que ocultó porque sabe que no concuerda con lo que comulga supuestamente ahí en morena aquí hay que hablar también mi querido sócimo de la empresa de la empresa en las líneas ejecutivas a quién pertenece cómo se dio la vinculación comercial o lo que suponemos que es una vinculación comercial no estamos asegurando absolutamente nada sólo estamos pues tratando de entender sí pues en realidad solamente aparecen en los propios documentos que fuimos obteniendo pues que esta empresa por supuesto aerolíneas ejecutivas es la dueña de este jet que trasladó a Marcelo Obrard en este ejemplo de un solo día entre a tres ciudades distintas esta empresa aerolíneas ejecutivas se precia de ser la primera del ramo en méxico como taxis aéreos desde pues ya la segunda mitad del siglo pasado y que es cuyos dueños son los empresarios arturo ortega olivé y alejandro alonso olivares en realidad no hay mucha información más allá de esto me refiero a alguna irregularidad de la propia aerolínea pues las propias aerolíneas incluso venden como un plus el que esta secrecía este anonimato con el que viajan las personas nosotros tuvimos llegamos incluso al detalle el luis guillermo pero es algo que no hemos releva revelado y no lo vamos a hacer porque también toca a aspectos personales pero con quien también él viajó etcétera quienes iban en esa en ese en ese jet pero este en ese sentido es algo que no lo publicamos en contralina no lo diremos porque me parece que aquí ya trasciende hacia el ámbito más personal en este sentido lo que sí es netamente periodístico es de que él estuvo viajando para hacer proselitismo en estos jets y que fueron aerolíneas inter aerolíneas ejecutivas la otra empresa y ésta sí ha tenido por ahí algunos problemillas es rayet o rajet en realidad escribe rajet no pero obviamente es una un juego de palabras con jet toda vez que luis alfredo rayet días es ahí sí con y es el dueño de esta aerolínea este empresario bueno pues él sí ha tenido problemas porque ha sido denunciado en distintas en distintos tiempos de los exenios anteriores por incluso haber dejado colgados a gobiernos de los exenios anteriores pues con los servicios que habían contratado estos estos gobiernos y de hecho él también apareció en este en una serie de juicios que se dieron allá en eeuu él apareció nombrado por algunos de las personas que finalmente fueron condenadas encontradas culpables allá en eeuu por desfalcos en el gobierno de coahuila a rayet día se le ha vinculado con los moreira a este a este a este a este empresario entonces es lo que es lo que hemos podido pues documentar precisamente de estos viajes en jet de marcelo brazo hay algún indicio de que otra corcholata u otras corcholatas hayan incurrido en este tipo de gastos pues mira yo personalmente no lo he podido documentar algo que yo pueda documentar es algo que podemos entonces publicar tanto en contralina y platicarlo aquí nos han llegado varias denuncias de todas de todas pero algo que uno pudiera decir si como en este caso tenemos documentos en este caso tuvimos esa facilidad de pues entrar a los documentos de de tanto de aeropuerto de 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 esta empresa flight 24 que es la que publica bueno controla más bien no es de que publique controla estos estos archivos esta información y tuvimos la oportunidad pues precisamente de acceder a esta información flight radar 24 estos documentos pues dan cuenta este documento se llama mapa de radar de seguimiento de vuelo en tiempo real y en específico porque es un documento este documento es por cada vuelo entonces este documento mapa de radar de seguimiento de vuelo de vuelo en tiempo real es del large jet con matrícula x a mvd que precisamente es en el que viajó marcelo ebrard y también tuvimos la oportunidad de obtener documentos de control de vuelos de los servicios estatales aeropuerto aeroportuarios que ahí es donde nos señalan precisamente en qué hangar fue en el que aterrizó o se utiliza o utilizó más bien esta este jet y que fueron precisamente en los de rayette está plenamente comprobado que marcelo ebrard viajó en este en estos si te decía que tenemos algunos documentos y por supuesto tenemos también los testimonios de las personas que operaron el propio el propio vuelo ahí tenemos algunos algunos de los documentos que ustedes nos compartieron estimados último a ver si podemos ir viendo para que nos describas si por ejemplo ese esos documentos de los servicios estatales aeroportuarios dan cuenta ahí ahí podemos ver arriba de lo subrayado x a mvd que da cuenta precisamente de el de este de este jet los lugares que utilizó y da cuenta precisamente de que se utilizaron instalaciones de rayette hay otro en el que se ve mejor porque tiene más más y más información por ejemplo ese de hecho si te fijas en la parte superior derecha viene precisamente el nombre de rayette y viene otra vez el mismo x a guión mvd en 27 de mayo así es del 27 de mayo y también incluso podemos ver en aquellas otras este también es otro de los de lo que se utilizó ese mismo día en otro en otro aeropuerto también de instalaciones de rayette y también podemos ver aquellos este que publican esta empresa que decíamos esta empresa que publica los 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 vuelos de cómo 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 ocurrió los trayectos prácticamente de este de este jet así es esta esta información es del mapa de radar de seguimiento de vuelo en tiempo real de fly radar 24 donde da cuenta precisamente ahí cómo vuela este este jet los destinos que tiene y podemos ver ahí en michoacán a marcelo ebrard el mismo subiendo a redes sociales como se encontraba ahí en ese estado y si seguimos viendo otros 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 documentos también tenemos ahí un plan de vuelo también también ahí está el plan de el plan de vuelo donde aparece precisamente aerolíneas ejecutivas y que es parte precisamente de lo que dan cuenta y no y no solo y no solo esto luis guillermo sino que pues también nos reservamos la identidad de los oficiales que pudieron confirmar la presencia de marcelo ebrard y que también algunos otros documentos que de ellos pudimos obtener y que dan cuenta incluso de con quién viajó pero este no no los revelamos porque pues estas personas sabemos que cuando hay alguien que puede ser vulnerado en su integridad en su trabajo en su familia o alguna repercusión pudiera tener pues no revelamos los nombres de las tuvieron la oportunidad de solicitar el punto de vista del equipo de marcelo ebrard si se le pero prácticamente está está cerrada la comunicación ahí desde aquella solicitud de entrevista que se le hizo a marcelo ebrard que que le haría miguel vadillo y que incluso ya estando ahí en la mesa decidieron no hablar y romper todo tipo de contacto con nosotros en este en ese sentido pero siempre hemos dicho está abierta para este tema y para cualquier otro la posición que marcelo ebrard quiera asumir de hecho desde su desde aquella vez se le dijo en cualquier momento que ustedes consideren que quieran responder alguna de las investigaciones que hemos realizado pues están abiertos los micrófonos para hablar con ustedes que refleja en términos informativos óximo y en términos políticos y sociales esta proclividad de marcelo ebrard a tener este tipo de gestos este tipo de actitudes que pues parecen parecen una especie de autoboycott una especie de 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 autosabotaje por parte del ex canciller parece no querer renunciar a una vida o a una forma de vida política que la cuarta transformación pues claramente está tratando de erradicar pues me parece que pues él mismo pensaba que no no tendría alguien manera de saber cómo pues este tipo de viajes yo creo que él confió en que en efecto iba a hacer todo en total en pleno anonimato pero pues no siempre hay siempre hay quien se entera de cosas y decíamos quienes investigamos pues inmediatamente decíamos cómo le hizo para estar en estas tres ciudades en un mismo día con diferencias de horas que son de dos a tres horas nada más y cómo le hizo incluso cómo pudo empatar vuelos comerciales para esto y cuando uno empieza a investigar analizar pues se da cuenta que hay que investigar en otros lados hay que investigar precisamente con quienes pudieron haber estado enterados de esta información y ir jalando la madeja pero me parece que hay una pues una máxima no que en el periodismo que en el que se les dice a sobre todo a aquellas personas en posición de poder que no quieren que se sepan algunas cosas si no quieres que se sepa no lo hagas no entonces en ese sentido bueno pues finalmente se se documentó se pudo saber y yo creo que marcelo ebrard pues no sé cómo lo haya evaluado él si considera que era una pecata minuta trasladarse en jet para estar en tres en tres ciudades y él evaluó que desde el punto de vista no solamente de morena porque se podría decir no que puedan decir bueno pues es que morena me pidió estar aquí aquí y acuya en 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 el mismo día pero me parece que también es un asunto de él de interés de él porque pues ya estaba promocionándose para la precandidatura de morena como lo estaban haciendo ya los demás precandidatos en los fines de semana la propia claudia sheinbaum fernández noroña adán augusto todos ellos ya se sabía en ese entonces que estaban interesados en en participar y los fines de semana estaban haciendo recorridos entonces me parece que aquí pues eso no es lo condenable aquí realmente lo que uno puede cuestionar es la utilización de este tipo de pues de servicios de jet cuando además de manera anónima de tratar de que no se sepa cuando pues pues el presidente de la república encabeza un gobierno al cual él se adhiere y dice que va a viajar y así lo ha hecho solamente por vuelos comerciales todo el tiempo ustedes han sido particularmente acuciosos a la hora de investigar las actividades de las corcholatas y en particular han sido particularmente certeros a la hora de indagar en lo que ha hecho pues mal marcelo marcelo ebrard este no es la primera que le descubren no y y decíamos las cosas están ahí porque si en efecto hemos recibido en algún momento algún cuestionamiento no de por qué marcelo ebrard y por qué en este momento pues no hay ningún buen momento para ellos hubiera sido después o antes cuando revelemos esto pues nunca es buen momento para ellos y siempre van a estar cuestionando esto y señalar que no hemos concluido nuestra propia investigación sabemos que bueno pues ya está el periodo ya la está la encuesta la próxima el próximo lunes prácticamente o martes se sabrá quién encabezará ahora la cuarta transformación y por lo tanto será el candidato o candidata de este partido en las elecciones del próximo año pero bueno pues es que también si no no podemos forzar las cosas si no hemos encontrado algo que podamos documentar así como hemos documentado esto sobre los demás precandidatos tampoco lo vamos a sacar o sea en realidad y quien quede de morena en el próximo que se sepa la próxima semana sea marcelo sea claudia sea quien sea seguiremos también investigando y seguiremos documentando aquello que tenga interés periodístico porque también esa es la otra cosa de hecho evaluamos a ver esto tiene interés periodístico o no ya tú lo comentabas hace un momento pues por supuesto que lo tiene en qué sentido pues en que es de un personaje que está promoviendo supuestamente también la continuidad de un gobierno que le ha apostado a la austeridad en todos sentidos y que a la hora de la hora pues vemos que por acá puede tener una debilidad por los viajes en jet una proclividad por la por los viajes cómodos no o por por la disposición de recursos pues para cosas que no necesariamente es que es que finalmente ahí está me parece lo más importante y lo más preocupante porque si los pagó ya lo decíamos con recursos públicos con recursos de las relaciones exteriores pues vaya que es una irregularidad abierta si los pagó con recursos propios pues también lo es en el sentido de que no lo informa ya no lo ha informado no lo informó y de que incluso trató de ocultar de que pasara desapercibido este viaje y la otra también de que pues si fuera un favor de estos empresarios pues el favor a cambio de quien a cambio de que estaríamos pues si también preguntándonos pues que está haciendo algún tipo de alianzas con estos con estos empresarios y también decíamos insistimos a cambio de que además aquí viene la otra circunstancia que yo la sigo considerando un error absolutamente garrafal por parte del equipo de marcelo ebrard el no responder a los cuestionamientos porque no le gustan los cuestionamientos no le gusta que lo que lo confronten ni que le señalen errores inconsistencias o abiertas irregularidades o vamos a suponer tal vez no son errores si él no los asume así pues entonces podría documentar y poder decir mira enfrento esto y y tengo una explicación para esto no pero si o sea hay una hay una actitud de marcelo obrar pues la vimos de prácticamente no responder a aquello que pudiera ponerlo en aprietos porque qué es lo que vemos pues que le cuesta trabajo responder a esto si no le costara trabajo responder a esto pues hubiera precisamente salido al paso de las propias de las propias investigaciones de las propias informaciones pues solamente recordar que ya estaba miguel vadillo ahí en la mesa para hacer la la entrevista y que él con abogado y con notario y todo quería que el resultado de ese diálogo se le entregaran los las grabaciones y que con la idea de ver si se publica o no además muy 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 raro no que pida este tipo pareciera marcelo obrar que no conoce el trabajo de la propia prensa no en méxico mundial entonces pues algo que precisamente nuestros compañeros miguel vadillo mi jefe mi directora y en contralínea pues no iba a aceptar y en ese sentido pues no este no se hizo la no se hizo la entrevista nada más nadie lo hubiera aceptado en ningún lugar del mundo así es así no es esa la situación ni la condición del trabajo periodístico pues un asunto súper fuerte el que extraen en contralínea estimado Sosimo porque además como bien comentas estamos a unas pues a unos días a unas horas prácticamente de que se conozca la determinación de morena en torno de su coordinación de de los comités de transformación y pues quien más ha protestado quien más ha pues dicho esto no está bien esto no está bien esto no me gusta esto así no va esto es marcelo obrar no sí y recordar también algo él ya estaba prácticamente hace algunos días en una ruta de colisión que parecía que no tenía retorno después de bajó dos rayitas a lo que ya había dicho un día antes y como que más o menos se vio había viabilidad de que siguiera pero él él ha estado al borde del propio rompimiento hay que recordar algo de marcelo obrar cuando denunció a claudia sheinbaum en realidad el nombre que pronunció fue el de claudia sheinbaum pero en realidad a quien estaba denunciando era el presidente de la república porque había dicho que eran secretarías de estado las que estaban volcadas a apoyar a claudia sheinbaum cuando la bueno pues las secretarías de estado tienen como jefe al titular del poder ejecutivo federal el presidente de la república entonces por eso decíamos fue muy muy insistente esa vez y después le tuvo que ir bajando porque de haber continuado por esa ruta pues ya era la colisión lo con la colisión la el rompimiento ya con morena algo que parece como que está todo lo está todo ahí pensando pues vaya tema que trae contralínea este en este asunto a ver qué reacción tenemos de marcelo ebrard yo creo que no le va a gustar nada ya ve cómo se pone el excanciller se le pone la cabeza roja 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 tremendamente pues a ver oye mi querido sócimo pero además ustedes están en la dinámica en la dinámica de de darle seguimiento a un tema que que sigue dando información y sigue dando aristas para la investigación que es el tema de ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal superior están preparando tengo entendido ahí nuevas nuevas coberturas si así es luis yermo pues estamos es un tema del de las normales rurales que no hemos nosotros pues prácticamente soltado y no desde que ocurrió esta desaparición de los 43 sino desde antes habíamos dado cuenta de el gran valor que representa este modelo educativo de las normales rurales ya habíamos documentado pues prácticamente el que hacer de todas ellas de las 17 escuelas normales rurales y nunca hemos dejado el tema en este sentido pues ha sido muy muy doloroso indignante la el asunto de la desaparición de los 43 todo el mecanismo de estado primero para desaparecerlos luego para encubrir los hechos realmente que ocurrieron durante esta desaparición y luego lo que hemos venido viendo también pues una suerte de personajes todavía enquistados en áreas importantes en secretarías de estado que pues han estado en lo posible boicoteando tratando de no entregar información etcétera y que ha sido muy complicado para la propia administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha dicho él mismo romper el pacto de silencio entonces en esta ruptura que se le apuesta por el pacto de silencio pues señalar algo Luis Guillermo en México nunca se ha roto prácticamente el pacto de silencio nunca es sorprendente la disciplina que han tenido aquellos perpetradores de crímenes de estado para no romper el pacto de silencio recordarás por ejemplo en el crimen por ejemplo de Manuel Buendía donde pues se lleva a la cárcel al propio titular de la entonces dirección federal de seguridad José Sorrilla Pérez y él solito asume todo no revela nada pasa décadas en la cárcel y no revela nada se va a la tumba con todo ello bueno todavía vive pues pero se van a la tumba personajes jefes de él por ejemplo como Gutiérrez Barrios que se van a la tumba con todo estos militares no como García Barragán estos militares como o integrantes de la policía política como García Paniagua todos estos personajes se van a la tumba sin revelar qué fue lo que realmente ocurrió y este pacto de silencio ha sido muy muy complicado de romper no obstante que hay militares presos dentro de ellos un general no perdón dos generales no no se ha podido romper el pacto de silencio no obstante pues este ofrecimiento del propio gobierno federal de que no estarán en riesgo ya ni sus familias ya no es el régimen de antes no van a estar en riesgo ni sus familias ni sus bienes y sin embargo no se rompe el pacto de silencio hasta aparentemente ya hace algunos días de hecho Contraline ha dado cuenta de que probablemente se ha roto el pacto de silencio y ojo ha venido a romperse este pacto de silencio pues no desde el ámbito de las autoridades sino de la delincuencia organizada que pues estarían señalando ya un lugar donde podrían estar ubicado de manera muy lamentable restos de los de restos de algunos de los 43 un predio en tierra caliente del cual ya se ha dado conocimiento al propio poder ejecutivo federal y que estarían ya realizando estas labores precisamente para dar con este paradero de algunos integrantes de este grupo de los 43 y que habría sido roto este pacto de silencio por un integrante de un grupo de la delincuencia organizada conocida como escuadrón suicida y que pues estarían precisamente dando cuenta de esta situación me parece más allá de que sean se dé el anuncio en días en semanas probablemente un anuncio importante en este sentido pues destacar esto que se rompe por lo menos en este en este momento el pacto de silencio pues desde la delincuencia organizada lo cual también habla de que de que todavía no se rompe otro pacto que es el que está en las estructuras de gobierno pues y que ese pacto sería muy importante que se rompiera porque daría cuenta también no solamente donde de dónde están o cuál es el destino sino de quienes ordenaron el crimen y quienes también trabajaron para encubrirlo cómo se ha dado esta esta serie de revelaciones de las que ustedes pues empiezan a dar cuenta sócimo cómo cómo han ocurrido estos testimonios o estas filtraciones o esta ruptura que como denominas esta ruptura de un pacto de silencio que permite avanzar quizá un poco en este oscuro oscurísimo camino de saber la verdad sobre lo que pasó en el auxilato si pues ha habido de hecho la revista contra línea ha tenido pues contacto con precisamente integrantes de este pues de personajes que estuvieron en la cárcel concretamente el Iseo Villar quien estuvo en la cárcel y él a propósito pues ahí tuvo la oportunidad de platicar con algunos integrantes de la delincuencia organizada ya consignados ahí en la cárcel y que habrían empezado a dar algún tipo de información pero no es el único caso también por la propia pues se crecía de las investigaciones no podemos comentar todos los tanto documentos como personajes con los que se ha podido hablar porque además es algo que rebasa a la propia revista en qué sentido de que no interesa ganar una nota en este sentido prácticamente contra línea hubiera podido incluso evaluar pues ir al lugar incluso de los hechos que se señalan etcétera pero la verdad es de que no vale una nota ganar una nota por un hecho tan tan complicado estamos hablando de un crimen de estado y me parece que aquí tienen que ser con mucho cuidado las propias con una con un cuidado de la propia investigación pues las autoridades que quienes tengan que dar con este lugar hacer las investigaciones correspondientes y entonces pues dar la información primero además me parece a los padres y a las madres de los 43 y después a la propia sociedad pero por eso es por lo que hemos publicado en contralínea solamente algunos un par de textos a este respecto no obstante que hay más información pero que en su momento me parece porque también tampoco podemos alertar a la propia delincuencia organizada que quiera hacer algo al respecto etcétera o a integrantes que todavía están incluso incrustados en estructuras de gobierno y que pudieran tener algún margen de acción para sabotear este tipo de de investigaciones estos datos ya están en conocimiento de las autoridades si en efecto ya están en conocimiento de las propias autoridades contralínea por su parte tuvo pues acceso o digamos que a ellos o sea de manera independiente con investigación precisamente con actores que dan cuenta de esta situación pero que al cruzar la información precisamente con la propia autoridad pues se da uno cuenta que las propias autoridades ya tienen información al respecto ya tienen estos datos ya están trabajando al respecto y por eso es por lo que nosotros decíamos Luis Guillermo pues hay que ser muy muy responsables por estamos hablando de un crimen de estado de un crimen de estado no puede sería malo compararlo si es más importante o menos importante que otros crímenes de estado pues finalmente son crímenes de estado todos pero si podemos decir que son precisamente crímenes de estado del nivel del 68 del nivel del 71 del nivel de ateal del nivel del charco todos estos crímenes del bosque todos estos crímenes de estado que ninguno se ha resuelto en méxico ninguno ninguno por este pacto de silencio por esta complicidad entre integrantes de las propias estructuras de gobierno que hacen imposible que se sepa ahora se ha avanzado en este caso como en ningún otro eso no quiere decir que podamos echar las campanas al vuelo y decir va a haber justicia la verdad de hecho yo soy escéptico luis guillermo que haya justicia completa sin embargo si se puede avanzar hasta saber qué es lo que está o qué es lo que ocurrió con los 43 y también me parece se puede avanzar hasta saber de manera clara contundente las personas implicadas en estos hechos de ahí a que se les consigne ya me parece difícil porque yo luis guillermo soy de la idea de que tuvo conocimiento de estos hechos el máximo representante del estado mexicano en ese entonces que era enrique peña nieto hay un vídeo que la propia secretaría de marina y es hay que reconocerlo entregó la secretaría de marina ya en este gobierno recordarás este vídeo que dieron a conocer no este año sino el año pasado el grupo interdisciplinario de expertos independientes donde se ve el operativo que se realizó para que en el basurero de cocula se regaran restos de costales y que después al otro día en una diligencia ahí sí oficial dijeran oh miren nos encontramos estos restos y corresponde a uno de los 43 pues era parte de este montaje tendríamos que preguntarnos que eran marinos los que fueron a dejar esos sacos ahí quién qué marinos eran órdenes de quienes recibían y quienes tenían el perímetro resguardado eran integrantes de la secretaría de la defensa nacional había integrantes del entonces isen también ahí documentando el hecho es decir tenemos a tres a dos secretarías de estado y a la al organismo de inteligencia civil del estado mexicano coordinados para ir a dejar restos dentro de esos costales iban los restos de uno de los de los 43 de dónde lo sacaron uno y dos ellos solitos se coordinaron eran mandos medios ellos pudieron haberse coordinado generado este operativo por supuesto que tuvieron que haber sido haber tenido la anuencia del más alto nivel en las fuerzas armadas y en el poder ejecutivo federal en ese sentido Luis Guillermo a mí me parece que muchas de las trabas que hoy hay para que siga avanzando esto que ocurrió con los 43 tiene que ver con que apunta al más alto nivel del poder ejecutivo en ese entonces que era enrique peña nieto y también los secretarios de marina y también de la defensa nacional esta esta circunstancia que denominas pacto de silencio sócimo cómo cómo ha impactado en la determinación presidencial en la orden presidencial de llegar hasta donde se tenga que llegar y sobre todo qué tanto ha podido ser pues desarticulada esta estructura de silencios por la actual administración mira hasta donde sabemos Luis Guillermo pues ha sido poco lo que se ha avanzado en el en el rompimiento del pacto de silencio en efecto se rompió pero por lo que hasta este momento sabemos es por parte de un integrante o dos de la delincuencia organizada y ellos pues tendrán probablemente información muy relevante precisamente para dar con el paradero de estos 43 pero tendrán menos información de las estructuras políticas de quiénes son de cómo se recibieron las órdenes de cómo entonces ellos aunque ya digan ya roto el pacto de silencio vamos a hablar y hablen no tendrán toda la información si el pacto de silencio se rompe desde las desde por ejemplo estos dos generales que están presos o algún otro de los militares que digan en efecto yo recibí la orden de hacer esto hoy o de encubrir aquello me parece está el caso de este hoy general en su momento coronel que ahora se sabe Luis Guillermo y decíamos si hay que reconocer los avances en esta investigación se sabe que este coronel incluso fue el que tenía dos días después de que se ejecutara la desaparición y de que ya el mundo era un grito buscando a los 43 él todavía tenía a seis estudiantes en una bodega dos días después de que había ocurrido ya la desaparición y de que todo mundo estaba buscándolos y a instancias de él por órdenes de él no se sabe si por órdenes de él nada más o incluso él de manera material los asesinó eso ya se sabe hoy entonces por ejemplo pues este coronel tendría hoy general tendría que romper el pacto de silencio también sobre por qué lo hizo solamente cubriéndose a él mismo y a otro grupo o incluso por órdenes superiores del propio ejército mexicano todo eso es lo que se tendría que romper y es algo que todavía no se rompe y el presidente de la república de hecho se ha referido en varias ocasiones a este hecho y ha dicho qué difícil nos está costando romper el pacto de silencio porque hay que recordar por las propias estructuras militares no se renuevan de la noche a la mañana hoy integrantes de las fuerzas armadas pues eran ya integrantes desde el sexenio anterior y ojo cuando concluya este sexenio estos integrantes de las fuerzas armadas seguirán siendo parte de las fuerzas armadas en el próximo sexenio es decir es complicado sabemos que es complicado pero me parece que hay que redoblar la voluntad política ojo no solamente para saber qué fue lo que pasó con los 43 sino para llevar a juicio a los perpetradores y a los encubridores tú crees que el papel de gente como alejandro encinas este plenamente acotado por esta circunstancia tú crees que al final esta decisión presidencial vaya a quedar como uno de esos asuntos de los que no se logró tener éxito híjole es una pregunta muy difícil Luis Guillermo porque me parece que en efecto el gobierno mexicano no es monolítico es decir que digan hay hay una hay una decisión por ejemplo presidencial la cata al secretario la cata al subsecretario y de ahí los directores y todos los demás así es no no es monolítico de hecho incluso podríamos decir que al interior del propio poder ejecutivo federal hay desavenencias hay desacuerdos hay discusiones me parece yo tengo una opinión de en ese sentido del trabajo de de encinas pues de que ha hecho un trabajo importante y pero que se ha movido también hasta donde ha podido porque decíamos pues no es lo mismo que tenga la decisión presidencial pero a ver trata con los militares ahí exacto es decir ahí la decisión política se puede estrellar con la decisión militar no así es y aunque después en la conferencia de prensa matutina le preguntemos al presidente de la república usted dijo esto y hasta la fecha no se ha este no se ha llevado a cabo y él dice no pues que se lleve a cabo y si hay algo pues lo vuelve a dar la instrucción pero un ejemplo luís guillermo pues es el de todos los archivos hay que señalar que los propios archivos ahora que la comisión de la verdad está investigando y tiene esa instrucción desde el presidente de la república de que le entreguen los archivos pues ya vimos lo que dijo ya no están muchas gavetas están vacías y cuando se le pide al cni que ojo ni siquiera es militar aunque haya militares pero no es una institución militar se le pide al cni que nos abra los archivos y que y que nos deje entrar a la bóveda que tiene que concentran esos archivos pues nada más nos da largas y nos dice que no o nos da largas entonces me parece que hay mucha mucha todavía mucha resistencia de algunos personajes en algunos sectores luís guillermo de este del propio poder ejecutivo federal porque crees que la decisión presidencial no ha podido ser llevada hasta sus últimas consecuencias en este ámbito yo creo luís guillermo que por algo que comentaba hace un momento muchos incidente perdón al presidente no le no le interesa llevar a la última consecuencia la presión contra el ejército por ejemplo no no yo creo que si le interesa al propio presidente de la república porque finalmente es algo que determinará también su propio gobierno ese caso y otros de iniciativa pública que él tiene etcétera van a marcar este gobierno por supuesto el caso de los 43 ya marcó el caso de peña el gobierno de peña nieto porque ser porque fue el sexenio en el que se cometió este crimen de estado pero también marcará a el sexenio de andrés manuel lópez obrador como el sexenio en el que se pudo resolver un crimen de estado o como un sexenio en el que pues siguió impune este crimen entonces me parece que el propio presidente de la república que le gusta mucho la historia y que él muchas de las cosas que hace los hace lo hace con con precisamente con esta visión de pues hacer algo histórico me parece que le interesa le interesa cómo lo va cómo va a ser juzgado este sexenio por la historia en esta materia entonces yo creo que él tiene una idea una convicción de pues sí de dar cuenta de lo que ocurrió de que se resuelva el asunto pero también me parece que hay límites que me parecen importantes simple y sencillamente pues porque todavía hay integrantes del poder ejecutivo enquistados en determinadas instancias pues que podrían tener responsabilidad en ello y ojo otra cosa también el presidente de la república pues fue de la opinión de que ya no se tendría que estar juzgando el pasado sino ver al futuro que no detenerse porque si se detenían el pasado eso le iba a restar tiempo esfuerzo etcétera para lo que le interesaba el que ha dicho es la transformación en este sentido pues hay que recordar él tuvo una posición de no enjuiciar a los expresidentes eso se tradujo en que la propia población pues lo dejó como que pues está bien me vas a consultar pero si tú de entrada me dices que es mejor que nos concentremos en lo que sigue y no en el pasado pues no se generó el número de firmas de participación para que para que se hiciera pero hay que recordar que era la propia posición del presidente entonces me parece que en este afán de ya no detenerse en Peña Nieto pues podría pesar para que no se resolviera en su totalidad este ojalá me equivoque este 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 caso pero yo soy de la opinión que se tendría que resolver se tendría que saber qué fue lo que ocurrió con los 43 y para que hubiera justicia real también se tendría que llevar ante las autoridades correspondientes a los involucrados que me parece a mí de manera muy clara son todos estos que ya se dijo que qué bueno que estén presos pero no se queda en los de abajo para mí desde mi punto de vista hay evidencia suficiente de que sabía el secretario de la defensa sabía el secretario de maría de marina sabía el director del cisen y sabía el presidente de la república esta circunstancia también va a impactar mucho en términos políticos porque la decisión la decisión final y la sentencia final del pueblo pues será en este sentido muy 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 importante cuál crees que sea el resultado del papel de alejandro en si las quiero enfatizarme enfatizar en él porque me parece que llegó a esa posición con un una gran una gran expectativa todos hablamos de un hombre recto probo íntegro pero hemos visto que quizá es tratado de manos que quizá no llega a concretar esta tarea titánica de encontrar la verdad si es una tarea titánica porque además no es el único caso o sea finalmente alejandro encinas también tiene el de la comisión de la verdad que tiene que ver con todas las desapariciones del pasado hasta hasta mil novecientos noventa y seis me parece si hasta mil novecientos noventa y seis que eso también es toda una pues toda una obra muy importante tiene otro caso por ejemplo el de los doce perristas desaparecidos ya durante el sexenio de felipe calderón y que el empuje que tuvieron los propios familiares de estos de estos se perristas desaparecidos y organizaciones que les han apoyado de manera muy destacada abogados también que llevaron el caso a la propia suprema corte de justicia de la nación en el caso de sandino y leonel rivero que han podido documentar toda esta parte y que en una en una suprema corte de justicia cuando había ciertos aires como que de renovación todavía en tiempos de arturo saldívar donde se le dio cierta cierta pues cierto trabajo cierta apertura a este tipo de casos pues se determinó que si habían sido que la sedena había militares responsables de esta desaparición forzada ya en tiempos tan tan cercanos como los de felipe calderón de dos integrantes de un movimiento armado que son desaparecidos por eso por ser integrantes de un movimiento armado tiene ese caso también y que ya no avanza también está totalmente ahí sin avanzar entonces son varios casos y me parece que pues es una labor muy muy complicada la que tiene alejandro encinas y tiene el caso de los triquis hay que recordar una situación muy complicada ya donde hay hay familias desplazadas hoy que no pueden regresar allá a sus a sus comunidades a sus casas y que hay grupos armados que simple y sencillamente no las dejan entrar entonces son varios casos los que tiene ahí atorados ya alejandro encina pero si en aras también pues de esta de la verdad son casos que no son fáciles son casos muy muy complicados vamos a vamos a tener que pues hacer un balance muy justo pero también muy crítico claro de esta circunstancia porque la expectativa insisto era altísima altísima y quizá quizá sea uno de los puntos que más que más dolor causen en la sociedad mexicana y me pregunto los ámbitos que están alrededor en esta circunstancia la secretaria de gobernación el secretario de defensa nacional cómo serán evaluados así es también porque en efecto tenemos a pues a los propios titulares hoy los actuales de la secretaria de la defensa nacional y de marina que me imagino para ellos también al interior ha de ser lidiar con sus propios almirantes y generales ha de ser complicado yo por eso decía pues si es de reconocer por ejemplo el trabajo el perdón los documentos que se han entregado en este caso la marina ese vídeo por ejemplo que pues termina por decir si son integrantes de la marina los que están ahí vaciando los los este los sacos donde después se sabría que estaba había restos de un normalista por ejemplo y la información el entregar a este general hoy coronel antes para que sea procesado por ejemplo ya me imagino lo que ocurre en el generalato al interior de la sedena lo que ocurre cuando se entrega a uno de los suyos así pero pues es que tienen que se tiene que partir de que si quieren ellos mismos salvar sus propias instituciones del descrédito pues tienen precisamente que entregar a aquellos que obraron mal esa es la manera como se tiene que hacer entonces yo creo Luis Guillermo que si también habrá todavía una evaluación del propio trabajo de los titulares de la sedena y de la marina en este sentido me parece que hay información hay avances importantes pero que no logran todavía pues ser completos pues es un tema sumamente complejo sumamente delicado sumamente doloroso quizá es uno de los temas a los que menos me gusta acercarme precisamente por esta complejidad pero además por el dolor dolor como humano el dolor como mexicano pero pues ustedes lo están haciendo y de verdad que me respeto es mi querido Sosimo no pues mira Luis Guillermo pues si es un tema muy complicado y es que como te decía cómo no hacerlo si en efecto desde antes de que ocurriera esta desaparición de los 43 pues en contralínea estuvimos documentando todo lo que significa este proyecto educativo de las normales porque también déjame decirte algo a veces todos cuando hablamos de normales rurales todo se se enfoca en la desaparición de los 43 pero decir que las normales rurales son escuelas vivas muy intensas con un proyecto académico muy importante para este país que jugaron un papel importantísimo para la alfabetización del México rural que hay que recordar Luis Guillermo en por ejemplo en esta época pues muy complejas de cuando grupos de la ultraderecha se engallaban y estaban en contra de la distribución de libros de texto gratuitos cuando estaban en contra también de la educación pública estos grupos incluso armados guardias blancas recordaremos que históricamente se sabe que colgaban a maestros de los árboles por ejemplo por el simple hecho de llegar a implantar una escuela pública generalmente estos maestros que eran pues sí sacrificados y todo en esta situación eran maestros rurales egresados de las normales rurales entonces es una deuda que el propio país tiene con las normales rurales muy grande y que este no se reduce pues solamente a esta situación por supuesto trágica creo que una manera de honrar a los propios 43 es documentar la valía de este proyecto educativo y también empujar algo Luis Guillermo que ya estaba y que también no sabemos por qué artes quedó de lado había ya la propuesta de que se protegiera al normalismo rural desde la propia ley que es los cinco ejes del normalismo rural llegaran a la ley a la constitución mexicana pues para que fuera difícil realmente desmontar este proyecto educativo algo pasó que se retiró ese proyecto la propia de manera muy rara la propia comisión nacional de los derechos humanos estaba preparando una recomendación precisamente para que se protegiera al normalismo rural desde las propias leyes ya no salió esa recomendación no sabemos si por falta de interés hubo otros otros asuntos que llegaron o hubo alguna indicación en algún sentido pero me parece que una manera de honrar también a los 43 es velar por estas escuelas que siguen siendo muy importantes para el país solucido contigo llegamos al final de la conversación mi querido Sosimo no no me resta más que agradecerte esta esta cátedra sobre lo que está ocurriendo en este tremendo asunto de ayotzinapa que sigue inconcluso y bueno pues invitarte a que nos digas dónde está de dónde podemos seguir a contra línea eres muy generoso luís guillermo muchas gracias igual a todo este espacio al equipo a todos los compañeros y por supuesto a la audiencia gracias por estar con nosotros en efecto pueden encontrar los materiales de contra línea en triple w punto contra línea punto com punto mx y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales ahí nos encuentran como contra línea en youtube facebook twitter instagram y tiktok y estamos como contra línea audio en apple podcast spotify y ibox y también les invitamos a que nos acompañen en nuestro en nuestro noticiero contra línea periodismo de investigación de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía y por supuesto que nos acompañen en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en esta alianza en este esfuerzo informativo contra línea sin censura muchísimas gracias querido sosimo de ahí está la invitación usted usted que nos ve usted que nos escucha también está invitada está invitado a que continúe con nosotros aquí en sin censura televisión un poquito más adelante vamos a tener otras otras sorpresas otros temas mientras tanto le invito a que se quede después del corte volvemos demoruz de presentóелos tres que nos acompañó y también nos ha a tucado profe no y que no